y pido lo oído post van les miren esta cuenta técnicamente ya no es mía así que sólo estoy agarrando para porque está ligada steam y para mostrarles el de postman listo entonces repeticiones no tengo porque no lo usado puedo meter un par de pvp saber qué tal va la verdad es que no hay gran cosa que hacer solo es quitar el mono poner otra cosa y listo no así que este gran ciencia y no hay no el speed roy justo ahora según unix meta se posicionó como tier 1 eso eso es más bien lo tengo 21 solamente tengo que hacer esto y listo 20 eso teniendo en cuenta que son estos datos son de torneos simulados donde dijeron bueno vamos a empezar a jugar postman entonces falta ver cómo es que de verdad se desarrolla se desenvuelve el ambiente no aquí está el deck vamos nada más rápidamente a mencionar aquí tengo solamente dos esta que tombo pasa que en la cuenta que sí es mía que es la nueva tengo ya los tres está que tombo y las tres win pero no tengo a yugo porque me emisí justo después de durante la casa entonces no ya no estaba el personaje no entonces estas cartas tengan en cuenta también eso no si su cuenta es nueva ustedes no van a poder obtener el veigo max el fukimo doji y creo que nada más todo lo demás a este este el kaitoro el kaito duraik no lo pueden obtener porque son subida de estos dos son subida de nivel de yugo y este es recompensa de evento a lo mejor los tickets que empiezan a salir ahorita en eventos o así puede que lo incluyan ya no creo la verdad de este se quedan exclusivas de evento hasta que hasta que pasa el segundo el cual va a ser hasta el mes de agosto muy probablemente porque ya se anunció la vacina en cambios y no está incluido el evento de yugo no mientras vamos a tener el tiro uno así con lo que están se filtró la mágica quick play que te convoca este desde el deck pero yo creo que es también para agosto no para cuando llegue el segundo evento por ahora pues bueno lo que llevamos es triple win la win nos ayuda mucho a acomodar la mano nos puede poner un kaitoro y tener cementerio su efecto es que puedes captar esta carta y adhiere otro monstruo de viento adhiere a un monstruo de viento con 1500 o menos de defensa desde tu deck a tu mano excepto win de win charmer chaneler y no puedes activar efectos de monstruo de efecto de este turno excepto monstruos de viento mucho cuidado cuando estaba en la curva de aprendizaje de este deck muchas veces me pasó que activa efecto de win fui por este tirando a al red dice dice no fui por la el doble yo yo convoqué doble yo yo reviviráis le subí nivel y de mi mano convoqué a taquetomburg e hice trishula que es lo que haces para limpiar campo pero si tú activaste el efecto de win que es el caso de este ejemplo trishula no va a activar va a llegar y se va a quedar ahí todo tonto con sus 2700 no más viendo al oponente entonces mucho cuidado con activar de hecho si se dan cuenta es lo único que no llevamos de viento no para que no nos perjudique bueno ya el black rose que de hecho lo puedo quitar es más vamos a quitarlo y vamos a meter un lo usulas que es una tech como como se llama cláusulas es una techo para que está para para jugar alrededor de la caracha la caracha ya no puede caminar este luego tenemos al veigo max el despido hoy de speed road road top esta cosa está limitada a uno de cg en el cg creo aquí la dejaron libre pero nos dieron una sola copia así que es como si estuviera igual a uno no si no controlas monstruos puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano cuando esta carta es convocada normal o especial puedes adhirir un monstruo speed road desde tu deca tu mano excepto speed road road top solamente puedes usar este efecto no es por turno este que nos busca pues nos busca al ya que tombo el tacto no dice que si controlas un monstruo tipo viento por viento puedes como que especialmente esta carta puedes sacrificar esta carta y como que especialmente un monstruo tuner speed road desde tu deca y no puedes convocar especialmente monstruos por resto de este turno excepto monstruos de viento esto también si activas el efecto de ataque turn porque por eso es que quité al black rose ahorita no porque a veces pasaba que es terror top de que tom work sincro 7 y quiero hacer este sincro 7 y sacar al black rose y no se puede así que sí que bueno que lo acabo de quitar y solamente puedes convocar un este especialmente un speed road y taquetón una vez por turno ojito también con esto no dice que se pueda convocar especialmente por su efecto una vez por turno que quiere decir si tú en tu cementerio por ejemplo está un taquetón y convocas doble yoyo y revives a taquetón y tienes otro taquetón morge en la mano el segundo no va a poder ser convocado especialmente porque sólo se puede convocar especialmente uno y eso nos lleva al doble yoyo su efecto es bien sencillo pero bien castroso y la razón de por qué fue mandado a dos y de por qué se convierte en un post banlist este este profile no cuando esta carta se convocada normal puedes coleccionar un monstruo de nivel 3 o menor speed road en tu cementerio convocado especialmente no le quitan los tabales no mi viejo enemigo mi debesis creo que ya se fue decía que el monstruo no viene negado no no te dice que en defensa si puede atacar o sea los vamos que los tuners de speed road son débiles pero el que no le quita el efecto no importante porque el w el red ice dice puede chambear déjenlo chambear ahora speed road en dendai koduk llevamos uno porque la skill es lo que queremos aventar a cementerio pero qué pasa qué pasa que el cabrón le encanta salir en la mano y para eso también nos puede ayudar la win no así ya lo aventamos y lo que aventamos con el skill pues sería un red ice dice el efecto de dendai koduk es bien sencillo no puedes extraer esta carta del cementerio convoca especialmente un monstruo túnel desde tu mano o cementerio excepto este mismo es un hard once per turn y está bien malo son es un tres túnel de tres y luego red ice speed road acá menos dice cuando esta carta es como cada normal especial puede seleccionar un monstruo speed road de controles excepto speed road red ice dice declara un nivel de entre el 1 y 6 y se convierte en ese nivel hasta el final del turno él nos va a ayudar un montón para modular los niveles y hacer nuestras jugadas sincro es como que el corazón del deck y por lo cual lo buscamos este poner en juego lo más rápido posible no con la ayuda de taquetombor con la ayuda de win o incluso con la ayuda del skill no le damos dos book of moon porque pues book of moon para quitarnos las cosas tan tan molestas y luego llevamos do triple forbidden lance si no tienen la triple do forbidden pueden sustituir intercambiar con el resto de staples no si tienen visión del dragón de la guerra de hielo adelante si tiene más compulsores adelante e incluso podrían meter más ciclones en lugar de los de los forbidden lance la verdad es que forbidden me gusta mucho porque siempre le va a caer odio a tus sincros no o sea van a esperar a que van a dejarte hacer sincro y les van a tirar algo no entonces la verdad es que puede llegar a funcionar igual ciclón o hasta tifón ahorita que ya el orcus es tier 3 pero me gusta más el forbidden lance porque así vas como más res react o sea como vamos a decir respondes no porque vamos a suponer que tú robas un solo ciclón y tienes tu jugada completa y tu oponente te dejó tres backs bueno pues le vas a tirar una las ciegas y muy probablemente no le tiraste a la a la que si te iba a hacer la interrupción en cambio con la lanza este tú convocas es tu jugada y el momento en el que te quieren interrumpir justo esa es la que vas a evitar y las futuras interacciones también nos puede ayudar a protegerlo en el turno oponente no de un rey geek y de rey geek y de un dark hole de un lightning vortex o incluso de un al system down en caso de que hayas dejado al kite rake o a estas cosas y pues luego llevamos speedroid recovery la verdad es que podrías no llevarla y como no tenemos cartas limitadas aún así tenemos cartas limitadas a uno pero muy bien pues si no quieres pues metes más staples o un corp de haunted o lo que sea esto lo que hace es seleccionar un speedroid en tu cementerio convocar especialmente durante tu main face expresó el turno en el que esta carta fue enviada puedes estar esta carta en el cementerio y selecciona un monstruo speedroid en tu cementerio adhírala a tu mano la verdad es que el efecto es muy bueno pero a veces es un extender y a veces te sale cuando lo que necesitas es iniciadores y no extenders no es algo que tiene due links en contraste de master tcg y ocg que los extenders por el tema de los espacios que tenemos y de que iniciamos con una carta menos a veces pueden llegar a ser cartas muertas los tengan en cuenta luego trisula cero ya saben si se convoca por sincronía puede seleccionar hasta tres cartas que el oponente controla y desterrárselas muy bueno excepto cuando activaste esto en el mismo turno ahí es cierto winda de wind tenía otro efecto en el que si se destruye un monstruo viento puede caer de la mano pero debido al skill no se puede activar porque la skill nos dice skill wing acceleration y nos dice lo siguiente cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo no puedes convocar normalmente o especial ningún monstruo excepto monstruo sincron o viento de tipo dragón o máquina durante este duelo entonces wind no vas a poder convocar la puedes colocar si puedes sacrificar y colocarla pero para qué entonces su efecto de bajar de bajar especial de mano no se va a activar si tú controlas un clear wing sincron dragon juega un red dice dice desde tu deco cementerio al campo el otro es envía un monstruo speedroy tuner o sincron en tu deck o en tu campo al cementerio y si enviaste un monstruo sincron el cementerio juega un clear wing sincron dragon desde tu cementerio a tu campo ese monstruo gana ataque igual al nivel del monstruo sincron que has enviado por 200 entonces tengan en cuenta que este efecto segundo de wind de convocar especial nunca se va a activar luego está crystal wishing creo dragon es bien fácil bien bien fácil en turno 1 hacer a éste al clear wing y después subir a éste bien bien fácil incluso dejar a los dos de turno 1 y luego este speedroid high speedroid kydrake el cuando es convocado ha sido una de dos o limpia el campo hace black roof pero si se queda o le niegue el efecto a todo lo que está boca arriba esta carta es súper god pero para turno 2 en adelante nunca lo dejen en turno 1 jamás es más es más si sienten que ocupan otro otro este este sincro 8 para dejar en turno 1 que no sea crystal wing que no entiendo por qué no querrías dejar crystal wing pues pueden meter a ésta cyber slash harpy lady que pues ya saben cuando se activa una mágico trampa puede seleccionar una arpía que controles o un monstruo del oponente levantarlo a la mano y sincro 8 2600 y es de viento así que pues si puede entrar en la estrategia no luego tenemos a clear wing sincro dragon y que una vez por turno durante el turno de cualquier jugador cuando otro monstruo de nivel 5 mayor activa sus efectos en el campo puedes negar activación y destruirlo y también una vez por turno durante el turno de cualquier jugador cuando un monstruo de efecto es activado que seleccione exactamente un monstruo de nivel 5 o mayor que tú controles en el campo hay no es cierto no tienes controló en el campo en ninguna otra carta puedes desnegar la activación y si lo haces destruyela si este si el efecto de esta carta destruye un monstruo esta carta gana ataque igual al ataque del monstruo destruido hasta el final del turno es una lástima que ni éste ni éste tengan producción protección de back de mágicas y trampas solamente se protejan de monstruos y nieguen monstruos hay otro uno que está como panzoncito que si lo tiene pero se dudo que tarda mucho en llegar o que siquiera llegue en algún momento y luego high speedroid chambara este es un monstruo sincron de nivel 5 dice esta carta puede ser un segundo ataque durante cada una de las battle phase y al inicio del cálculo de daño si esta carta pelea gana 200 de ataque si esta carta se envía al cementerio puedes seleccionar uno de tus speedroid desterrados adhíralo a tu mano y luego el puzzle high speedroid puzzle él es a veces como una pieza intermedia lo puedes lo sueles hacer como para para ir escalando y dejar tu jugada normal y o a veces incluso lo puedes dejar ahí en turno 1 no puede llegar a servir y pues él lo que hace es que al principio del cálculo de daño si esta carta pelea o es combo si esta carta pelea con un monstruo convocado especialmente puede ser que esta carta doble su ataque a su ataque actual que quiere decir que si tiene de alguna manera alteradas las estadísticas la percepción de la realidad alterada se puede doblar sobre esas estadísticas hasta el final del cálculo de daño una vez por turno durante la end phase y esta carta está el cementerio porque esta carta convocada por sincronía fue enviada y este turno puedes seleccionar un speedroid en tu cementerio excepto high speedroid puzzle y adhíralo a tu mano eso se me olvidó decirles todo viene en hay related no todo viene en el la caja esta del wings of clearness se llama creo excepto esta y la mágica witch sorcery ahorita ya no está en oferta no les recomiendo ir por ella esta también es de witch sorcery cuando regrese la oferta tal vez puedan ir y la verdad es que no se van a gastar más de tal vez mil quinientas que más dos mil si mal les va no yo la saqué como con mil a los dos y luego el místic build cláusulas que es el que acabamos de poner una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba que tu oponente controle su ataque se convierte en cero y además si lo haces sus efectos son negados estos cambios permanece hasta el final del turno este tipo pues es para como les dije para lidiar con la horda de acero con la cucaracha entonces pues bueno vamos a tener uno o dos duelos para nada más ver cómo se desenvuelve y no digan hay me estás viendo en de humo no tienes este no tienes pruebas de que este de que funciona es el quiero no tiene que funcionar y también tengan en cuenta que así como había gente con o odio al orco está en main deck llámese system down ese virus hito que te los controla o así ahora también va a haber gente con odio a speedroid no como son viento esto también pasaba cuando las harpy lady está vientos venenosos creo que se llama que no deja como que la especie ni activar efectos de estos tipos y cosas así estamos en leyenda 5 cual quiere decir que si por alguna por algún por alguna razón nos aventamos la racha de 5 llegamos a coja vamos a ver miren esta mano no estuvo tan buena porque tengo la win junto con este y no quiero tirarlo no 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 ya lo coloque bueno pequeño mis play que evitará el que evitará la racha vamos a activar skill no pues no no vale la pena ocultar lo que estamos jugando de hecho también de hecho no debía haberlo colocado debía haberlo convocado y revivía y empezaba mi combo pero pues bueno ya ni modo vamos a ver qué pasa momento este así la conexión bueno ese no cuenta porque fue la conexión la que me hizo perder vamos a ver como que esta es la primera no es la otra de los de conexión xf aquí voy primero de nuevo saber y otra vez la mano no es buena y vamos a colocar todo tal vez a ver vamos a empezar por aventar este tipo nada más por quitarlo del de que no vaya a ser le encanta le encanta es decir no activaste el esquí para aventarme y ahí voy me vas a robar tampoco sería tan mal duro sorpréndeme yo no ichi que es esto no nobel night ok al en all night no no por si acaso no quiero que le ponga un equipo en mi turno o algo así es que es fin de mes con razón hay tanta cosa tan rara miren, tiene mi impresión dimensional aquí con esto ya se mejoró vamos a activar el efecto de win ni modo, adiós, taketombol pero vamos a por un Beigomax, ¿dónde estás? aquí estás muy bien Beigomax este se llama Beigomax por una marca de trompos pero es como censura, prefirieron evitarse el, uy nos vayan a demandar y fueron directamente a por llamarlo terror top el trompo terror que en español se llama pues te onza atroz porque pues le dicen ponte onzas a los trompos no vamos a ver, ¿me vas a interrumpir o qué? lástima que como activé el efecto de win no puedo este, hacerle trichula y volarle todo, ¿no? a ver, Fukimodoshi el efecto de Kudoji ya ni le expliqué en el en el profile nos deja levantar cartas igual al número de cartas Speedroid que controlemos vente tú porque el skill nos puede sacar una del deck y después este robar ese mismo número de cartas vamos a por este tipo Kriar Wing Synchro Dragon Kriar Wing en esta la animación toda chida dale campeón ahora vamos a activar skill la skill nos va a poner el trompo del demonio que diga el dado del demonio y ahora vamos a proceder a Kriar Wing no, Crystal Wing es que finché skill toda loca no tiene defensa sumona ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás 800 perfecto vamos a activar el efecto de de Dendendai Kyo Duke para revivir esta cosa y no vamos a activar el efecto porque lo que quiero es convocar a Chambara y feniquitar este duelo vamos allá vamos allá entonces a pelear ataca High Speed Roy Chambara otro golpe Chambara ahí tiene algo para activar de seguro no pues venga Crystal Wing preferida por el Chambara porque si se dan cuenta tenía impulso de vida alfa y quería matarlo ya así como de si le doy chance quién sabe qué es lo que tenía boca abajo vamos a enviarle un Ice vamos a enviarle un Ice por el valor de estar jugando este los Noble Light a estas alturas de la vida vamos a tener otro porque espero que me salga algo un poquito más meta y el King of Games y espero que perdamos la neta el Chile sí porque así podría mostrarles también las debilidades del deck una de las debilidades es el Brick que movieron ahorita pero pues si logras aguantar un turno a veces a veces se mejora tu mano bueno sobre todo el hecho de que no tengo triple triple este bueno contigo que no tengo el triple la que Tom Borchorita salió ¿no? a ver voy primero de nuevo también quisiera una de Going Second Magician's Magic hay que tener cuidado con estos porque no somos inmunes a mágicas y trampas como el este a ver qué hacemos con esta mano mágicas y trampas como el el círculo de magos ¿no? entonces si se nos complica un poco ahí vamos a enviar un Yoyo que diga un Trompo y ahora ¿qué vamos a hacer? vente W Yoyo le cambiaré el nivel ah si le voy a cambiar el nivel a 3 para hacer puzzle ¿o será que le dejo cláusulas? ¿es quick el de cláusulas? una vez por turno no, no, no es si vamos a hacerlo 3 ahora TAKETON BOGU TAKETON BOGU se va viene FUKIMODOSHI nos va a hacer levantar cartas dame un staple por favor win ciclón ah miren el ciclón no sirve ahora vamos a por hacer un puzzle aquí lo ponemos en defensita excelente de brillón y luego subimos a si el cristal wing directamente ya no tuvimos que hacer más malabares cristal wing sincrodragon y lo que tenemos en el sentido para activar no nos sirve en este momento no es UKIMODOSHI vamos a darle turno activamos el efecto de puzzle y recuperamos a W yoyo no que lo vas a andar negando vámonos porque este tipo niega en general no si niega la activación de un efecto de monstruo y aparte se incrementa si pelea con un mono grandote de 5 para arriba vamos a ver esto esto ya duro mucho ya yugienda vamos tú puedes yugii no vamos a burlarnos ahí va a robar olewa yugo da olewa yugo dale yugii magia del mago juega con sabiduría si está pensando tanto es por una de dos o sea regla de mano que no creo porque no está saliendo error de conexión o realmente si está pensando en que este ciclón lo va a molestar porque obviamente no es sorpresa que es el ciclón vio que lo levanté y luego pues la única coloque aunque luego también asumes mucho de los oponentes a mi me pasa asumo que estaban poniendo atención y a veces resulta que no vamos vamos yugii vamos yugii error de conexión bueno que conste que no perdí por mi culpa este coja está imposible por internet no por los rivales así que pues bueno eso es todo por hoy amigos diviértanse con el la verdad es que es barato es un tier 1 barato y a ver cuánto tiempo nos dura el 20 el golpe como ven no le hizo absolutamente nada así que pues nos estaremos viendo en otro video bye no le hizo